Los productos multiusos nos resultan muy prácticos y nos ayudan en nuestras tareas diarias. Hoy les traigo uno que agrupa cuatro funciones. Un speaker Bluetooth. Es una linterna con luz LED muy potente o que puedes programar de manera intermitente. Este práctico dispositivo nos sirve para amplificar nuestra música favorita y recibir llamadas por medio de conexión Bluetooth. También funciona como reproductor de música con tarjeta microSD. Puedes utilizarlo y aquí puedes amplificar tu música favorita. Banco de carga para celular o cualquier dispositivo. Y como si fuera poco, un soporte para ensamblarlo en el manubrio de tu bicicleta o en la visera de tu automóvil. Lo mejor son los 2000 mAh de batería que puedes utilizar como banco de poder. Este práctico speaker Bluetooth es un artículo multiusos que debes tener en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!